¿Qué onda chavos y chavas? Estamos aquí con Ruben y ¿dónde estamos? En León 1-4 ¿Qué onda chavos y chavas? ¿Cómo están? Estoy aquí en Rodeo Drive en Los Ángeles y ahorita les voy a enseñar todo lo hermoso de aquí si no se han dado cuenta tengo nuevos ojos, sí, son azules y woohoo vamos a enseñarles el Rodeo Drive oh my god look how pretty it is we got from Louis Vuitton to Stefano, Richie, whatever Richie ahorita aquí normalmente es donde todas las celebrities de Justin Bieber todos los youtubers vienen aquí a comprar y les voy a enseñar aquí, vamos a caminar un rato aquí y a ver a quién nos tapamos ya acabamos de ir a Rodeo Drive, ahorita estamos ahorita estamos al camino a Hollywood ahorita vamos a ir para allá y vamos a ver y tomar unas fotos ahí a ver a quién vemos tristemente no vimos nadie aquí en Beverly Hills we're going straight that way pero hay unas muy bonitas casas que están tapadas pero sí, y qué más les iba a decir se me fue la onda bien cañón I am a Barbie Girls oh wow, I poked my eye hey everybody we're in LA hi Harley no thank you we're known for our hoodies guys we're in Los Angeles and we're out of five dollars yo, si estás de Halloween I was always scared of him I'm not scared anymore bitch, better come for me he better come for no, también Freddy Cooper pero estoy pegado porque todavía hay una vez I like how I'm like I'm not scared, bitch, come for me and then I'm like shit no, thank you swipe him now swipe him now oh we have Spiderman guys oh he's down the side let's go we're a happy meal we're a happy meal come closer be in the picture don't be shy is that your foot? it's okay you're out of here sorry sorry let me go sorry, sorry a ver a quien encontramos ahi y a ver si nos topamos a alguien ojalá y no nos topemos no, no es así es como mucho más yo sé la casa, me reconoceré la casa estamos buscando por la casa le digo que yo reconocería la casa y esa no es la casa oh, es mas para arriba ya la vimos pero es mas para arriba así que tenemos que estar más arriba oh my god vamos a ver Ricegum la verdad quiero conocer a Alyssa Violet Alyssa Violet es hermosura, mujer entonces no es ella no, no es, pero ojalá y no la topemos a mi sí vamos a la casa de Ricegum y de todos pero literal nadie chingón salió y los que nada más editan los videos y todas esas fregaderas salieron y empezaron de mamones solo me pude tomar una foto pero aquí está el video let's go yo, so this is literally their house and there was someone up there but I don't know who it was it's pretty cool it's so nice though they have some cereal they have some cereal cereal up there I feel like my frogs here I feel so bad it's so nice they have a really nice view too ah ah y look de hoy ah ah igual Estamos, como saben, en Los Ángeles, California Y un amigo de mí De mí, de mí, de mí Está acá en Los Ángeles De hecho, muchos de ustedes tal vez lo conocen como Rubén Es de León, Guanajuato Bueno, no es de León, Guanajuato Vivió mucho tiempo allá Y lo conocí en tiempos de la feria Porque nos pusimos de acuerdo por Facebook De hecho, nunca nos conocíamos hasta después de ese día en Facebook Nos conocimos Y nos cayó muy bien Y ahorita Él regresó a su país Que también es de acá, de Estados Unidos Y vive una hora de donde estábamos nosotros Viajó para acá, para Los Ángeles Y ahorita, y ahora sí, ya nos vamos a ver Oh, I love myself ¡Chavos, estoy con Rubén! ¡Hola, chavos! Ok, vamos a ir a CityWalk Entonces, a ratos Están dos ojitas Y yo voy a pasar por ahí Sin tratar de mojarme A ver, ¿cómo me va? Sin tratar de mojar Pero ni saben por dónde están los ojitos Sí, sí saben Y... ¡Chavos! Y... Ay... ¡Jajaja! 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 Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!